Uno, dos, tres Ayer me iré a la chiquilla Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Me dijo lo quiero a usted Yo sé que tú eres bonita Pero te falta la edad Ya llegará tu momento Que sola puedas volar Agua salada provee Porque sus ojos lloraron De su mejilla seque Tus lágrimas con mis labios Agua salada provee Porque besé su mejilla Un beso le regalé Porque lloraba la niña Ayer la vi en mi camino Mi pelo y encaneció Me dijo muy dulcemente Yo soy la misma chiquilla Ahora sí tengo la edad Ya llegará tu momento Que sola puedas volar Agua salada provee Porque de nuevo lloraba Porque de nuevo lloraba Yo soy un atardecer Y tú una linda mañana Y tú una linda mañana Agua salada provee Porque besé su mejilla Porque besé su mejilla Un beso le regalé Como cuando era chiquilla Como cuando era chiquilla Como cuando era chiquilla Ya llegamos